¡La que paga ganar! 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 Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. ¿Estás pensando en cómo ganar más dinero en esta temporada? En Supergiros lo sabemos. Se viene algo muy grande que pronto te contaremos. Espérate y prepárate también para recibirlo en la región Caribe, vigilado y controlado de su suerte. Este es el sorteo 3.415 de la Fantástica, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 0035. Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos. Estas balotas están premiamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota es la número 2 en la segunda balota tenemos el número 3 nuestra tercera balota es la número 2 2328. 2328 es nuestro número ganador en esta noche de miércoles 13 de octubre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Fantástica desde Cartagena, capital del departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a la 1 de la mañana. de la tarde nuestro próximo sorteo la fantástica la que va a ganar feliz noche para todos.